Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la fundación de Guayaquil y tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro querido amigo, el historiador Melvin Hoyos. Melvin, bienvenido a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Bueno, hay gente que dice 25 de julio es el día de la fundación, hay gente que dice eso no fue, hay gente que dice fue 1534, otros dicen 1537, otros dicen 1530, ¿cuál mismo fue? Bueno, es un proceso. Esta ciudad tampoco es única en eso de que es un proceso. Hay otras ciudades que también experimentan un momento de inicio, pero no ese momento de inicio no es que ahí se quedó la ciudad, no. Esta ciudad tiene esta situación de que fue un proceso fundacional y organizativo que se inicia el 15 de agosto de 1534 y termina el 25 de julio de 1547. En consecuencia, y como hay tantas fechas, tantos lugares y tantos responsables de estos reasentamientos, se tomó la decisión en el año 2002, el municipio de Guayaquil, de festejar el 25 de julio, que es la fiesta patronal, todo este proceso fundacional que se inicia el 15 de agosto del 34. Entonces, esto vale la pena destacar, el 25 de julio se festeja o se recuerda el proceso fundacional. No hay como darle una fecha puntual específica. Es verdad que el 15 de agosto de 1534 comienza todo esto, pero también es cierto de que se lo hace provisionalmente, porque es la intención era evitar que al Pedro Alvarado continúe quitando las tierras que le pertenecían a Pizarra. Estamos hablando del Pedro Alvarado que venía desde Centroamérica tal vez a quitarle estas tierras, el adelantado, Pedro Alvarado. Entonces, el 25 de julio es el día de Santiago. Así es. Y por eso Guayaquil se llama Santiago de Guayaquil. La primera ciudad de Santiago en América. Entonces, estamos hablando que hay una fundación y las otras, ¿cómo se llamaría? Reasentamiento. Reasentamiento. Y esa primera fundación también es provisional. O sea, aquí hay un detalle que hay que tomar muy en cuenta en el momento en que analizamos este proceso. Primero, que esa fundación, como no es definitiva, desde un principio no es definitiva, el mismo Almagro sabe perfectamente que no es definitiva porque es solo para evitar que siga hacia el sur Pedro Alvarado tomándose los territorios que le pertenecían a Pizarra porque no se había fundado la ciudad de Santiago. O sea, para decir, a ver, ya la fundé. Exacto. Ya la fundé y el papelito está aquí, no puede seguir más abajo porque esto de aquí es tierra de que le habían dado a Pizarra y que Pizarra se encargue de esta área. Y hay gente que no sabe por qué es este, ya la fundé. Y es porque el rey Carlos V, el emperador Carlos V, cuando le da la prebenda a Pizarra de poder manejar este territorio, esa cédula real de Carlos V decía todas las tierras que se encuentren al sur de una ciudad llamada Santiago. Esa ciudad que era la primera que en América iba a llevar el nombre del patrono de España, no estaba fundada. Entonces, al fundarla evitaron que Pedro Alvarado continúe. Pero era provisional. Fundamos Santiago de Guayaquil. De Quito. Santiago de Quito, que después se cambia el nombre, ya vamos a llegar a esa parte. Santiago de Quito. Cualquier cosa que viniera abajo de Santiago era de Pizarra. Y así lo dijo Carlos V. El rey lo decidió así. Entonces, Santiago se funda el 15 de agosto de 1534. Pero dijiste Santiago de Quito. Y estamos hablando de Almagro. Exactamente. Un año después, 1535, finalmente se le da el nombre a Guayaquil. Claro, ¿por qué razón? Porque Santiago, cuando se funda, se la funda en una región que se llamaba Quito mucho antes de que lleguen los españoles. Esa región, al llamarse Quito, toda ciudad que se fundara en esa región se iba a ubicar con ese topónimo. Entonces, había Santiago de la región de Quito o Santiago de Quito. San Francisco de la región de Quito o San Francisco de Quito. Que es el Quito de ahora. Que es el Quito de ahora. Entonces, cuando coge y Almagro le dice a Benalcázar, reubica la ciudad en un lugar que no sea más útil. Donde que esté en contacto con una red fluvial y que esté en contacto con la costa y con el mar. Entonces, Benalcázar baja en el año 35 a una región que se llamaba Guayaquil. La región, toda la región que era bañada por el Daule y el Babaoyo, se llamaba Guayaquil. Tierra frondosa de los Quil. Guayaquil, mi casa, Guayaquil, mi vida. Eso me hace acordar de cuando hicieron la inauguración de Edgar Cayos, el monumento de Guayas y Quil. Entonces, ese es Guayaquil, dijiste, ¿no? Guaya, Gua, Ilia, Quil. ¿Y qué es lo que significa de nuevo? Tierra hermosa de los Quilcas o tierra frondosa de los Quilcas, en Zafiqui. No en Quechua, que quiere decir casa grande, pero aquí no se hablaba de Quechua. Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Santiago, cuando viene Benalcázar y la ubica en un territorio que ya se llamaba Guayaquil, Santiago ya no deja de ser de Santiago de Quito, y pasa a ser Santiago de la región de Guayaquil o Santiago de Guayaquil. 1535, se establece justo donde está el pueblo de Boliche. Allí donde está el pueblo de Boliche, lo ayuda a establecerse un cacique que se llamaba Guayaquil, o que dicen que era el cacique de la región de Guayaquil. Entonces, este cacique incluso va a ser el que le dio origen a la leyenda de Guayaquil. Eso es lo único real de la leyenda de Guayaquil. La existencia de este cacique, el que él lo ayudó a Benalcázar, y que pues al dejar Benalcázar a Diego de Daza, en libertad de continuar con la administración de esta población que estaba formándose, y él subir hacia el norte en aras de hacer otras fundaciones, entonces Diego de Daza comete una serie de arbitrariedades y termina desbaratando la fundación, o el reasentamiento, porque este es el primer reasentamiento. Y son seis, de ahí te viene uno, un año después, 1536, con Hernando... Ahí viene Hernando de Zahera. De Zahera. ¿Por qué? Cuando coge y queda destruida totalmente la ciudad de Santiago, fruto de las arbitrariedades de Diego de Daza y su gente, Pizarro le solicita a uno de sus hombres de confianza en Hernando de Zahera que vaya a pacificar y a reubicar la ciudad de Santiago. Se sabía pues que no había cómo reubicarla en ese mismo sitio porque ya había tenido problemas con los nativos. Entonces, él la reubica en un sector que se llama Yagual, que quedaba en donde hoy está el morro. Historia, verdaderamente historia, llena de acuerdos, de movilizaciones, de informaciones desde los reyes. Entonces, estábamos hablando de 1536. Hernando de Zahera viene y la funda en Yagual. En Yagual. Lo que hoy es el morro. Yagual, ya. ¿Qué sucede ahí? Resulta de que una vez que ya está establecida la ciudad allí, la población, lo llamemos ciudad, es llamado por Pizarro Zahera porque está teniendo problemas con los incas. Ya se dieron cuenta con las ambiciones que este hombre tenía, está teniendo problemas. Entonces, baja hacia Cusco, Zahera a ayudar con su gente a Pizarro. Una vez que lo ayuda, ya Pizarro le dice, bueno, te agradezco muchísimo. Regresa para que vayas a repoblar nuevamente la ciudad de Santiago en Yagual y pues que se quede establecida de una manera definitiva. Resulta que no va. Este señor se queda en Lima. Y entonces llamemos al primo. Llamó al primo. Llamó a Orellana. Pizarro es primo de Francisco Orellana. Efectivamente llamemos al primo. Entonces llamó al primo, le mandó una carta y Orellana queda en venir efectivamente a reubicar la ciudad de Santiago. Cuando está viajando hacia el sur, se queda en la población de los Daulis, que se llamaba desde tiempos inmemoriales Daulis. Y en este lugar establece Santiago de Daulis, 1537, que se asume que al ser Santiago es parte de los reasentamientos de la ciudad. Allí recibió otra carta y le dice que no continúe, que no continúe hacia el sur, que venga a ayudarlo porque tiene un problema ahora con Almagro. Están en un enfrentamiento entre almagristas y pizarristas. Va, Orellana lo ayuda, gana la batalla de las Salinas, la famosa batalla de las Salinas entre Almagro y Pizarro. Y Orellana sube, ahora sí, a reubicar y reasentar ya en el año 38, 1538, a la ciudad de Santiago. Y lo hace en el Cerro Las Cabras en Durán. En ese sitio se va a quedar. Cerro Las Cabras. Las Cabras. En Durán. En Durán. En este sitio se va a quedar unos dos años y tanto hasta que recibe una invitación de Gonzalo Pizarro para ir a buscar el Dorado y el País de la Canela. Deja a Diego de Urbina, hombre de confianza de él, y comienza a reclutar a la fuerza a un montón de indios para llevar a la expedición. Cuando se va a Orellana en 1540, Urbina se queda con un dolor de cabeza, un problema que le ha provocado él con los chonos, los punais y los daulis que van a sitiarle la población. Se la van a sitiar hasta que Urbina manda, un grupo de los habitantes de la ciudad de Santiago y aquí los manda a Boliche y otro grupo lo manda a Porto Viejo para salvar a la gente, para salvar la ciudad. Y él se enfrenta a los nativos. Ahora, cuando hablamos de nativos, normalmente cuando pensamos tal vez en las tribus de la Amazonía, a veces pensamos en caníbales, pero no pensamos en caníbales cerca de la costa. Sin embargo, algo en la historia, a partir de Diego de Urbina. Los punais se comieron a un cura. Los punais. Claro, los punais de esa manera al padre Valverde. ¿Qué es lo que hacen los punais? Los punais lo que hacen es meter miedo de esta manera. Le meten miedo a Pizarro, le meten miedo a Orellana, disque a Orellana, porque a quien le querían meter miedo era Urbina, para que Urbina haga lo que sus jefes, sus caciques le están diciendo que haga. Es decir, movilizarse hacia dónde. Hacia cualquier otro lugar, menos al sitio donde estaba, en la Cerro Las Cabras. Es ahí cuando Urbina, en el año 1542, decide trasladar la ciudad hacia Lo Minchao. ¿Quién es Lo Minchao? ¿Qué es Lo Minchao? Lo Minchao es el Cerro Santana. Ese es el topónimo del Cerro Santana. Ese es el topónimo original de la lengua nativa de este lugar. Entonces, coge y traslada a Lo Minchao la ciudad de Santiago de Guayaquil. En este sitio se va a mantener un tiempito nomás. ¿Por qué? Porque, nuevo problema, ahora era Pedro de Pueyes, un rabioso almagrista, que viene desde San Francisco de Quito a enfrentarse con la gente que está aquí. ¿Por qué? Porque seguían estas fracciones enfrentándose. Entre Pizarro y Almagrista. Entonces, muy inteligentemente, Urbina coge y nuevamente manda a toda la población hacia otro lugar. Muchos se van nuevamente hacia Boliche, la actual Boliche. En ese entonces, las tierras del cacique de Guayaquil. Y otro grupo se irá a Porto Viejo. En estos lugares estarán por algún tiempo moviéndose de un sitio a otro hasta que en el año 1500, ya en el año 1545, 1548, coge y Francisco de Olmos, que es uno de los hombres de confianza de Diego de Urbina, la trae y la establece de nuevo en el Cerro Santana, en Lo Minchao. Y en Lo Minchao se queda. Llama a un cabildo abierto el 25 de julio del año 1548, y en ese año y en esa fecha dejan por terminada todo este trasiego, toda esta movilización. Por eso es que es un proceso fundacional, que comienza el 15 de agosto del 34 y termina el 25 de julio. Y finalmente, el 2002, me dices, que la Municipalidad de Guayaquil decidió, bueno, nos vamos a poner todos de acuerdo, 25 de julio es lo que vamos a celebrar, lo que celebramos es el proceso fundacional y organizativo de la ciudad. Y obviamente la fiesta de Santiago el Mayor, la fiesta patronal de la ciudad. Ahora, vale la pena destacar algo que normalmente la gente reclama, y con justa razón. ¿Por qué razón entonces festejamos 482 en vez de 483 años de fundación? Ah, aquí está bien claro. La segunda ciudad más antigua de América a haber sido fundada es indudablemente Santiago. La primera es San Miguel de Piura. Y esta segunda ciudad que fue fundada el 15 de agosto del año 34, es la misma Santiago de Guayaquil de hoy. ¿Pero qué es lo que sucede? La Santiago de Guayaquil de hoy es Guayaquil desde que se traslada a Guayaquil. Es decir, que es el año después. Que es el año, un año después. 1.535. 1.535 con Benalcasa. Entonces, indudablemente, la fecha de fundación provisional es el 15 de agosto del 34. Pero, es Santiago de Guayaquil desde 1535. Melvin, mi abuelito, el padrino de mi madre, el único abuelo que yo he conocido, es Aurelio Aspiazucarbo. Primo hermano por los dos lados. De Miguel Aspiazucarbo. ¿Hermano? No, 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 es que eran hijos de dos hermanas con dos hermanos, eran primos hermanos. Y Miguel, pues, escribió este libro justamente que se llama Fundaciones de Guayaquil, 1955. Y causa más o menos que un revuelo. Incluso llega un momento en que se pelean los historiadores porque hay gente que estaba de acuerdo con lo que decía Miguel Aspiazucarbo. Hay otra gente que decía, no estoy de acuerdo para nada. Cuéntanos un poquito de eso porque siempre hay... Miguel Aspiazucarbo fue un hombre que amó la historia de su ciudad enormemente y que, en consecuencia, le daba bastante tiempo. Siendo un ingeniero agrónomo, le daba bastante tiempo a la investigación histórica. Y tuvo una intuición genial. Él se dio cuenta de que el secreto por el cual no se encontraba el acta de la fundación de Guayaquil es que todos los investigadores buscaban el acta de la fundación de Guayaquil. Y no de Santiago. Y la ciudad que fundaron los españoles se llama Santiago, no Guayaquil. Entonces, él encuentra, él supone, mejor dicho, de que ese primer documento que se encuentra en las actas del Cabildo Colonial, en el primer libro de actas del Cabildo Colonial de Quito, en donde habla de una ciudad de Santiago de Quito, fundada el 15 de agosto de 1534, debía ser, sin lugar a dudas, Santiago, la misma Santiago que en Benalcázar traslada a la costa. Y va, busca, revisa y se da cuenta que así era. Porque al chequear que la palabra provisional estaba incluida dentro del acta de la fundación, y al ver qué había hecho Almagro cuando le había dicho a Benalcázar que traslades la ciudad hacia el sur, encontró la clave de todo esto. Pero bueno, esto adquiere una herejía. ¿Cómo era posible que Guayaquil nazca en Quito? Porque estamos hablando de 1955, cuando él saca su libro, y nosotros tenemos desde 1534 pensando cosas diferentes. Estamos hablando casi 400 años de no me vengas a cambiar la historia. Y no tan atrás, porque en el año 1919, una junta de notables había pedido a los historiadores guayaquileños que decidan y definen el tema de la fundación de Guayaquil. Y los más importantes historiadores de aquel entonces dijeron que la fundación de Guayaquil fue en el año 1537 y fue Orellana el fundador. Entonces, romper con este esquema y con algo que ya habían dicho historiadores, historiadores. Estamos hablando de Camilo Estruge, de Chávez Franco, estamos hablando de Carlos Matamorojara y etcétera, etcétera. O sea, que este ingeniero agrónomo venga, por muy guayaquileño que sea, a decir una cosa que no era lo que habían sostenido los grandes padres de la historia. Era una herejía. Entonces salió Rafael Euclides Silva, que era el paleógrafo que había venido transcribiendo los documentos coloniales de Guayaquil. Y dijo, está equivocado el señor. Y escribió un librito chiquito que tenía tres títulos. Lo real, lo algo más y lo absurdo. Y lo absurdo era supuestamente lo que decía Miguel Aspiazo. Entonces, convoca a la Casa de la Cultura a una especie de mano a mano entre ambos para ver quién tenía la verdad y quién no. Y Miguel Aspiazo, que no podía mostrar ningún documento en donde certificara alguna acción de traslado en donde esta Santiago de Quito, al quedar en la costa, se llamara Santiago de Guayaquil, pierde. Y ahí viene el incremento de la herejía, se mete una mujer en la historia. Claro, había una estudiante de historia en aquel entonces, de la Universidad de Guayaquil, que era estudiante de Rafael Euclides Silva. Pero a ella le sonaba esto, pero muy, pero muy veraz lo que decía Miguel Aspiazo. Y ella se va a España a sacar su doctorado en historia. Esta dama, cuyo nombre es Dora León, se casó, conoce a un gran investigador en Sevilla y se casa con él, se llama Adam Zahdi, el investigador. Se casa con él y en conjunto comienzan a investigar basados en la hipótesis de Miguel Aspiazo y descubren todo. Cuando cogen y resuelven cada uno de los misterios que venían incluidos dentro de la hipótesis de Miguel Aspiazo, van resolviéndolo con documentos que van encontrando en el archivo de India. Esta vez sí, con documentos del archivo de India. Con todos los documentos del archivo de India. Dora León de Zahdi. Dedicó 50 años de su vida a dilucidar el más grande de los misterios de las fundaciones de ciudades en América, que es la Fundación de Guayaquil. Y logra dilucidarlo de manera definitiva con el planteamiento de una serie de teorías que se publicaron en algo así como unos 4 o 5 folletos. Que hace pocos años fueron recogidos por el archivo histórico del Guayaquil y fueron publicados en un solo tomo que se llama La Fundación de Guayaquil por Dora León y Adam Zahdi. El libro es lapidario. Ahí está la verdad. Y es lo que hemos hablado aquí, no es sino una síntesis de todo lo que dice ese libro, que se hace gracias al descubrimiento de Aspiazo y al tesón y de la investigación de Dora León y su esposo. Y de su esposo, que efectivamente con documentos logran probar que lo que se había decidido en 1910 no era tan cierto. En 19, 19, no era tan cierto. En 19 no era tan cierto, sino más bien lo que Aspiazo había dicho. Lo que Aspiazo decía a mediados, o sea más o menos 1955. Así es. Impresionante. Entonces, 482 años de Santiago de Guayaquil. Sí. 483 de haber nacido. Eso es lo que celebramos en el 2017. Celebramos el 25 de julio, fecha patronal de Santiago del Mayor del año 2017. Eso es lo que celebramos nosotros. Hemos aprendido muchísimo, porque siempre se aprende muchísimo acá con Melvin Hoyos, quien ha tenido el, muchísimas gracias, la deferencia de estar aquí con nosotros conversando. Gracias Melvin por estar acá. Gracias a ustedes también por haber compartido un poquito de su tiempo con nosotros y permitirnos que nosotros compartamos un poquito de nuestros conocimientos con ustedes. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago. De vuelta. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.